Y nos vamos ahora a México porque Xochitl Gálvez, la candidata que perdió en las recientes elecciones de ese país, ha pedido un recuento de votos del 80% de las casillas electorales porque simpatizantes de su candidatura creen que hubo fraude. Desde el partido Morena ya ha habido una respuesta. Isa Osorio, muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Nicole. Así es, a tres días de las elecciones en México, Xochitl Gálvez exigió el recuento de votos en las casillas A través de un mensaje en sus redes sociales, la ex candidata de Fuerza y Corazón por México aseguró que en algunas casillas se encontraron diferencias entre lo que dice el acta de resultados y los datos obtenidos en el programa de resultados electorales y que por eso solicitará al Instituto Electoral voto por voto en la mayoría de las casillas. Escuchemos a Gálvez. Por lo pronto, son 80% de las casillas donde solicitaremos revisión de voto por voto. Hasta este momento, el INE ya aceptó el recuento en por lo menos el 60% de las casillas. El INE ya le ha contestado. La presidenta de ese instituto informó que se estima que se recuente al menos el 60% de los paquetes electorales. Escuchemos. Quiero hacer un llamado a todos los actores políticos a guardar la calma y acompañar estos trabajos de los consejos distritales y que estén vigilantes de todo el proceso. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy desde su conferencia matutina, aseguró que se debe hacer el conteo de voto por voto, pues dijo, el que nada debe, nada teme. Nicole. Y bueno, también sabemos que el Instituto Nacional Electoral de México ha reconocido que no estaban preparados para la multitud, la cantidad de mexicanos que quisieran votar el domingo pasado afuera del país. ¿Qué implica este reconocimiento? Así es, Nicole. El INE reconoció que desde el domingo se vieron rebasados en el voto en el exterior. Y como reportamos aquí en Noticias Telemundo, la afluencia fue mayor a la que esperaban en varios consulados habilitados para el voto, principalmente en grandes ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y Nueva York. Gracias. Gracias. Gracias.